El sistema de pensiones está al borde del colapso. Eso sostiene el ministro de Hacienda, quien advierte que es el camino que lleva el sistema si no se hacen reformas urgentes. El sistema si no se reforma se puede autodestruir y esa sí va a ser la verdadera crisis, no la que tenemos ahora. Pero señala que ARENA se opone a la propuesta presentada por el gobierno, pero no hacen sus propios aportes. Lo que hemos hecho es salvar el pago del mes de octubre y dar un compás de espera para que en los próximos seis meses el sector privado proponga una reforma. Yo personalmente creo que la reforma que nosotros propusimos es buena y le da la oportunidad a las dos AFP a conservar el negocio. El ministro afirma que de no aprobarse la reforma de pensiones que el gobierno ha propuesto, en pocos meses sucederá lo mismo que en Argentina. En Argentina no se nacionalizaron las AFP, simplemente quebraron porque la forma de financiar las pensiones no es lo correcto. No es a través de crédito como ARENA lo está financiando desde el año 2001, endeudándola a usted, endeudándola a todas ustedes para pagar las pensiones de 120.000 personas, imaginen que poquitas, y que ganen y que se hagan ricos dos empresas de AFP. En ese sentido, el ministro espera que la Corte Suprema de Justicia no declare la inconstitucionalidad de la reforma del fideicomiso de obligaciones provisionales. Miren qué abogados más arrechos los que tienen la ANEP, porque ellos saben que si no se paga esto, ahí se les terminó el negocio a ellos, a las AFP. Entonces ellos quieren conservar su negocio y por eso dicen, miren, dejen que se pague esto 71 y declárenlo para allá. Aunque considera que la reforma que propone el gobierno no es una solución total al problema, daría un respiro por más de 10 años al pago de pensiones. Luisa Mayoa, Meganoticias, 19.